Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sánchez. 8 minutos y 46 segundos. Ese es el tiempo que un policía de Minneapolis, en el estado de Minnesota, mantuvo su rodilla en el cuello de George Floyd, un hombre de 46 años, quien estaba en el suelo y gritaba, no puedo respirar, mientras otros tres agentes observaban. La policía habría atendido una llamada de una tienda donde George habría pagado con un billete falso de 20 dólares, y tras introducirlo en el coche policial, terminó este cayendo al suelo. Al parecer George era claustrofóbico, y quizás esta es la razón por la cual terminó tumbado sobre el asfalto. Este suceso ocurre después de dos meses y medio donde más de 100.000 estadounidenses han perdido la vida, víctimas de la COVID-19, mientras que los niveles de desempleo han alcanzado cotas históricas. La muerte de George Floyd, conociendo las formas policiales en ocasiones y la facilidad para poseer un arma de cualquier ciudadano, quizás podría haber pasado esa percibida a nivel nacional. Habría servido, en este caso, como una chispa de ira. Después del suceso, llegaron los disturbios contra la violencia policial. Incluso llegaron a incendiar una comisaría de policía de Minnesota. Estas imágenes son las que dieron las portadas en todo el mundo. Y luego, ya luego, llegó el momento de las manifestaciones pacíficas, que fueron aún más notables por reunir a una población mixta, no solo afroamericanos, pero tuvieron menos calado en la naturaleza sensacionalista. No nos engañemos, queda más vistoso y venden más periódicos y consiguen muchos más clips en una página web, una comisaría en llamas que una sentada silenciosa de manifestantes. En definitiva, los Estados Unidos, los dos últimos meses y medio, nos han traído a la mente lo que pudiera ser el escenario de una película distópica sobre el colapso de un país. La ira de los estadounidenses, principalmente negros, se ha extendido a otras partes del planeta y otra pandemia, la del victimismo, está asolando varios países. Durante años, los sociólogos han estudiado la relación entre el comportamiento colectivo y los disturbios en las ciudades y la opinión que muchos comparten es que los disturbios nunca son el resultado de un solo incidente, sino el resultado de un conglomerado variado que actúa como hoy a presión. Quizás George sea la excusa de mucho odio, mucha energía y mucha frustración que necesiten una vía de escape. O quizás George sea la gota que come el vaso. Es ahora, tras más de 10 días de protestas, destrucción, de incendios, sentadas, movilizaciones, de gritos y también de silencios, 8 minutos y 46 segundos exactamente, cuando cabría preguntarse si será esto realmente suficiente. ¿Cuáles son las demandas y cuándo habrán cumplido sus objetivos el movimiento de Black Lives Matter? Por cierto, George Floyd era negro y el policía que le puso la rodilla en la garganta es blanco. Y esto cambia por completo los matices del relato. Estamos tan solo a mediados de junio, pero creo que se puede decir que 2020 será recordado como un año terrible. Diría que todo comenzó con la muerte del general iraní Soleimani. Esto fue el 3 de enero y nos hizo pensar que una posible guerra a escala global podría desatarse. Luego llegaron los devastadores incendios en Australia, así como la plaga de langostas en África. El planeta entero está sufriendo ahora una pandemia que de momento ha matado a más de 400.000 personas. Hospitales superpoblados, confinamiento de las poblaciones en todos los países, negocios cerrados, el desempleo global ha roto todos los techos, la economía de los países se ha estancado y además la guerra del petróleo y la caída del precio del barril, que ha descendido a casi un 50% en el último año, tampoco ayuda. Y como colofón, las protestas masivas contra el racismo y la violencia policial. La secuencia de este último episodio, lo que viene a ser las protestas del racismo y la violencia policial, ha sido un despropósito tras otro en las administraciones, tanto estatales como federales de los Estados Unidos. Todo comenzó la noche del 28 de mayo, cuando un fiscal del condado dijo que su equipo aún evaluaba si los cuatro policías presentes durante el arresto de George Floyd habían cometido un delito. Los disturbios comenzaron en Minneapolis y terminaron con una estación de policía incendiada. Esta acción no calmó los ánimos, sino que las avivó. Si bien es cierto que posteriormente los cuatro agentes de policía involucrados fueron despedidos y sus actos fueron condenados en todo el país por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y también por el Ministerio de Justicia, quien prometió la reapertura de una investigación federal que sería una, y cito textualmente, prioridad absoluta. Estas declaraciones tampoco fueron suficientes y las protestas continuaron. Tras todo esto, tras lo cual, un Trump, muy oportuno como ninguno, amenazó con desplegar el ejército contra aquellos a quienes les llamó gamberros y dijo, cuando comience el saqueo, comenzaremos a disparar. Ya sea porque le hiciera a propósito o no, estaba citando una expresión racista de la década de 1960, utilizada entre otros por George Wallace, gobernador de Alabama conocido por sus posiciones segregacionistas. A ver, para encuadrarlo dentro del marco histórico, George Wallace era el gobernador de Alabama durante la famosa marcha no violenta de Selma a Montgomery, encabezada entre otros por Martin Luther King. O George Wallace es el que se opuso férreamente a la entrada de estudiantes de color a la Universidad de Alabama. Bueno, pues este asunto, más que ningún otro, azuzó más aún a los manifestantes. Posteriormente, tras las famosas manifestaciones ya en la capital, en Washington, DC, el policía Derek Chauvin, visto arrodillado en el cuello de George Floyd en el vídeo que se volvió viral, fue acusado de asesinato en segundo grado y asesinato en tercer grado. Bueno, asesinato en segundo grado y tercer grado, estamos muy acostumbrados a escucharlo, sobre todo porque lo vemos en las películas, pero traído a nuestro país, traído a nuestro marco legal, realmente no tiene ningún, no tiene ningún sentido, no existe una traducción directa. Asesinato en segundo grado vendría a ser como un asesinato intencional, pero no premeditado, y asesinato en tercer grado quizás se podría traducir como, bueno, es un delito definido en la legislación de Minnesota, y es equivalente en la ley como a lo mejor un acto de tortura que resulta en la muerte, pero sin intención de darla. Bueno, los otros tres policías, los que acompañaban a Derek Chauvin, que estaban presentes, están acusados de complicidad en asesinatos de segundo grado con circunstancias agravantes, y complicidad en asesinato de segundo grado por negligencia. Esta acusación esperaba ser el calmante al dolor de muelas, pero las manifestaciones continuaron. A partir de entonces, los conatos violentos se volvieron, a decir verdad, casi inexistentes. En Minneapolis, la ciudad donde murió George Floyd, nueve de los trece miembros del consejo municipal se comprometieron el domingo 7 de junio a iniciar el proceso que conduzca al desmantelamiento y reorganización de la policía de la ciudad. Concretamente anunció que, cito textualmente, la municipalidad se compromete a reestructurar a la policía con un nuevo modelo de seguridad pública que mantenga a salvo a toda la comunidad sin restricción de razas. Leído así o escuchado de esta manera, es difícil de entender qué significa desmantelar la policía y reestructurar la policía. Da la sensación un poco que se entona el mea culpa y se dice que lo que había antes en Minneapolis, en Minnesota, pues no sé, mejor era una casa de mafiosos y de matones. Muy raro. Bueno, y raro para nosotros, pero ya ha habido otras réplicas en Estados Unidos. El alcalde demócrata de Los Ángeles, Eric Gassetti, anunció el miércoles 3 de junio una medida también muy populista. Planea recortar hasta 150 millones de dólares el presupuesto de la policía de la ciudad de California. Toma ya. Esta medida, junto con el resto de anuncios oficiales, parece comenzar a calmar la ira inicial de los manifestantes. Entonces, si aún no está totalmente calmada la ira, si aún quedan con actos de manifestaciones, si la gente se da cita aún en la calle, ¿qué es lo que pide el movimiento que está tomando el liderazgo? Y por lo menos la parte más visible de las noticias, el movimiento Black Lives Matter. ¿Y cuándo decidirán estos, sus líderes, o su líder, porque yo los desconozco, que sus objetivos han sido conseguidos? Pues yo he anotado cuatro puntos comunes, aunque hay que leer mucho derecha e izquierda para conseguir anotar un común denominador. Primer punto. A nivel federal, los manifestantes y los grupos de derechos civiles solicitan al Congreso que adopte, entre otras reformas, la prohibición nacional de la llamada técnica de estragulamiento, que es la técnica por la cual falleció George Floyd, que es, no voy a decir muy usada por la policía, pero es una herramienta, es un método de utilizar la policía, a lo mejor durante unos segundos, para mantener quieto y poder esposar a una persona que está revolviendo. Es una técnica común para la policía. Segundo, la eliminación de programas federales que proveen de equipo militar a la policía local. Tercero, la creación de una base de datos nacional de policías que han cometido abusos. Y cuarto y último, el fin de la inmunidad calificada, que impediría que la policía sea responsable de ciertos delitos en el ejercicio de sus funciones. Bueno, aparte de las peticiones de Black Lives Matter, decía Ben Crump, que es el abogado de la familia Floyd, y también cito textualmente, explicaba que se necesitará mucho trabajo frente a los jueces y en otros lugares para que se haga justicia. George Floyd no murió a causa de la COVID-19, recordaba Ben Crump, el abogado de la familia, frente a una gran multitud de periodistas y manifestantes, sino, según expresa, de esta otra pandemia que conocemos muy bien en los Estados Unidos, la pandemia de racismo y discriminación. Me pregunto si existe tal pandemia. Me pregunto si en los Estados Unidos se puede llamar que el racismo y la discriminación una pandemia. Es decir, sería una epidemia que se extiende a lo largo y ha hecho el territorio del país de los Estados Unidos y que ataca a casi todos los individuos del país. Si definiéramos, como hizo el abogado, que Estados Unidos sufra una pandemia de racismo y discriminación. Me pregunto si ese caso afecta a todos, el racismo y la discriminación, o tan solo son una minoría. Al igual que ellos claman, los manifestantes, que los violentos son unos pocos que no representan su movimiento. No habrá una epidemia que sí afecte, que sí que está afectando a una parte significativa de la población. No sería el victimismo, como solución a los problemas propios. El victimismo, acusando la herencia y la naturaleza propia, como culpable de todos los males. Y el olvido, el olvido que se está dando en ciudades ya no de Estados Unidos, sino de todo el mundo, al atacar estatuas de personajes históricos, que nos demuestra que lo mejor que podemos hacer con la historia es estudiarla y eliminarla jamás es una solución. Un periodista de Los Ángeles Times escribía hace un par de semanas su experiencia personal con la policía, bueno, me imagino que con la policía local de Los Ángeles, desde que era niño. Explica que tenía tan solo 12 años cuando un oficina de policía le clavó el cañón de su arma en su cuello mientras presionaba su rodilla en su espalda. Explica que tuvo que ir a comprar un litro de leche y que volvió a casa traumatizado. Cuando el policía le esposó, dijo que parecía un chico que había cometido un robo. Bueno, la misma situación, según explica el periodista, se dio 10 años después. Era un periodista profesional, ya en aquella época recién salido de la escuela, cuando explica que le arrestaron en su automóvil y le esposaron. La policía le preguntó que qué estaba haciendo en aquel vecindario. Cuando le explicó que vivía allí, simplemente se negaron a creer que pudiera pagarlo. Otro episodio. Misma persona. Esta vez, ya tiene unos 30 años y se acaba de mudar con su novio en un suburbio de mayoría blanca de Michigan. Una vez más, la policía le detiene detrás del volante y lo esposan. Es cierto que este tipo de historias son narradas frecuentemente a través de los labios de individuos de la comunidad afroamericana. Debemos pensar, y aquí hay que desprenderse de todo tipo de pasiones, hasta qué punto la policía efectivamente persigue a los negros, como narraba el periodista. O si se trata de algo circunstancial. Mira, la comunidad negra efectivamente representa una minoría en los Estados Unidos. Tan solo es el 12% de los estadounidenses que se declaran negros. Porque es que este es otro cantar. Conocer quién es negro, blanco, mestizo, mulato, verde o amarillo. En un país donde sus ciudadanos llevan conviviendo y mezclándose 400 años, y un país que ha abierto sus puertas a la inmigración de manera masiva durante décadas, nadie puede decirse portavoz o representante de una etnia pura en particular. Yo en lo personal aún no sé lo que es ser negro. Si es un color de piel o es una herencia genética pura proveniente de, yo qué sé, las tres últimas generaciones intactas. La gente en definitiva no sabe lo que es. Las personas tan solo se declaran de una etnia u otra utilizando como herramienta lo que ven en el pigmento de su piel, sin pararse a investigar en sus verdaderas raíces. Ese, como he dicho, era otro cantar. Efectivamente en Estados Unidos tan solo el 12% se declaran negros. Así que volviendo al tema, si la comunidad negra es una minoría, y éstas tienden socialmente a ser más conflictivas por su marginalidad, un policía quizás no busca un individuo por su color de piel, sino por su pertenencia a una minoría donde las probabilidades de cometer ciertos crímenes ciertos crímenes son mayores. Si esa minoría fuera de blancos o, yo qué sé, de asiáticos, probablemente sería lo mismo. Y eso porque tenemos la manía de clasificar a las personas por las razas. Bueno, que digo las razas, las etnias. La raza es la raza humana, las etnias, las personas. Pero sin duda, sin duda alguna encontraríamos también desigualdades entre otros grupos. Si nos pusiéramos a ello y viéramos estadísticas, pues yo qué sé, mujeres y hombres. Seguramente la policía detiene a más hombres que mujeres. O vámonos a algo menos conflictivo, algo más trivial, diestros y zurdos. Es que el problema es que en nuestro carnet de identidad, o en el driver license de los Estados Unidos, el permiso de conducir no explica quién es diestro y quién es zurdo, y por lo tanto no pertenece a las estadísticas. Pero podría ser lo mismo con calvos y melenudos, o ser opositivos y leprosos. O si lo dividimos por profesiones, a lo mejor profesores de escuela o químicos. Como siempre digo, mucho cuidado con las estadísticas, porque siempre nos muestran un único lado de la verdad. Es posible que encontramos que la policía, si realmente se pudiera medir, y esto es hablar por hablar, que la policía abusa más de los zurdos o los calvos que de los negros. Es decir, que el color de la piel quizás sea simplemente circunstancial. Mira, la policía de los Estados Unidos tiene más de un millón de interacciones con la ciudadanía diariamente. El caso de George Floyd es uno más. Uno muy grave y que efectivamente merece atención y justicia. Sin embargo, la policía estadounidense no se le puede acusar de racista. Y esto lo digo con el corazón en la mano. Su cuerpo está formado de manera global por la misma demografía que la población en la que sirven. En Minneapolis, he ido a mirar los datos y es parecida, aunque no es exactamente la misma. Mira, el 80% de la población en Minneapolis es blanca, mientras que el 80% de los policías son blancos, mientras que el 60% de la población es blanca. De igual manera, el 18% de la población es negra y la mitad, el 9% de los policías son negros. Hay cierta desproporción, pero no me parece para tirarse las manos a la cabeza. Poniéndolo en el marco histórico. En los últimos días, las imágenes de ciudades americanas en llamas han evocado comparaciones con 1968. Además, mi punto de vista es que además de ofrecer una interpretación tendenciosa del pasado, la comparación es anacrónica. Mira, en 1964 y 1965, tanto los demócratas como los republicanos en el Congreso aprobaron conjuntamente leyes históricas de derechos civiles. Y fue en la primera manera de 1968, hablando de manifestaciones, cuando tuvo lugar el asesinato de Martin Luther King, lo que precipitó un levantamiento masivo. En aquella época, había líderes claros. Por cierto, mi favorito, y que raramente sale entre los grandes nombres, es John Lewis, uno de los grandes líderes negros que siempre dio la cara arriesgando su propia piel por el movimiento, no como la mayoría de los grandes nombres. Bueno, en aquella época sí que había líderes claros con grandes metas por alcanzar. Es que los negros estaban reclamando poder ser ciudadanos. Es decir, poder acudir a un bar y poder pedir una Coca-Cola sin que les den una patada en el trasero. Poder ir a los servicios sin que venga un blanco y, bueno, yo qué sé, por lo mejor que los escupan, lo más flojo y lo más fuerte, pues que los linchen ahí mismo. Es que en aquella época se pedía poder votar. Poder asistir a la escuela pública y a la universidad. Ese punto de inflexión ya se consiguió. El resto es educación de las generaciones. Mira, hay un joven, veía en las noticias, un joven manifestante afroamericano, recién graduado en la universidad de Georgetown, en la universidad de Washington, D.C., que decía que, según él, parece que cada vez hay más personas blancas que están utilizando su influencia y sus privilegios, y estoy citando textualmente, para participar en la lucha. Una prueba de que las cosas están progresando, admitía. Sin embargo, explica el estudiante, no parece un punto de inflexión, para él es solo una forma de continuidad. Bueno, yo, leyéndolo, me pregunto, cuando habla de personas blancas, por qué siempre hay que dividir entre personas blancas y personas negras. Y una vez que dividimos, hablando de personas blancas, ¿de qué influencia estamos hablando? ¿Qué influencia tienen las personas blancas? ¿Y qué privilegios tienen las personas blancas? Y aquí hay que hacer una distinción muy clara. Hay gente que dice que es más sencillo conseguir un empleo si es blanco que si es negro. Pero es que eso no es un privilegio. Eso es una manera subjetiva de ver la situación, de que el entrevistador te vea, a lo mejor, con más capacidad o menos capacidad por ser blanco o ser negro, porque esa persona es racista, es intolerante, es xenófoba. Pero es una percepción subjetiva. Un privilegio sería decir que los blancos tienen más puntos cuando uno hace el examen de conducir. Por ser blanco no tienes que hacer el examen de conducir. O ya por ser blanco tienes un punto de más. Eso es un privilegio. El resto es una percepción subjetiva y es que eso se combate, como ya lo he dicho, en la educación de las generaciones. Mira, las imágenes de los eventos muestran claramente que la mayoría de los manifestantes nacieron después de 1990, como es el caso de este estudiante de la Universidad de Georgetown en Washington DC. En esa fecha, en 1990, las políticas sociales de Lyndon B. Johnson habían existido ya durante 25 años. Hoy está vigente durante 55 años. La ola de protestas que ahora abruma las ciudades grandes y pequeñas de los Estados Unidos, incluida la capital federal, Washington DC, no está dirigida por una figura nacional. Bueno, yo es que desconozco, ya lo he dicho, quién es el líder del movimiento, quiénes son los líderes del movimiento Black Lives Matter y que no me vengan diciendo que no, que es un movimiento plano. Hay gente que toma decisiones y decide cuándo se sale a la calle y cuándo se sale a la calle. Es cierto que, por otro lado, el movimiento está formado por ciertos cientos de miles de personas que salen a la calle de manera espontánea, se juntan y eso dice mucho también del movimiento. Pero de ellas es difícil cuando nos entrevistamos una a una extraer una razón de su manifestación, una razón que va más allá de acusar a un policía de racista y abusador. Y eso que en los Estados Unidos ser oficial de policía es la quinta profesión con más confianza, que más confianza da la población. Bueno, ya para curiosos, en Estados Unidos la profesión que más confianza da la población son las enfermeras, número uno, desde siempre, desde los últimos 20 años. Bueno, 20 años no, porque después de los atentados del 11 de septiembre ese año fueron los bomberos, pero si no, siempre las enfermeras de calle. Como se iba diciendo, el movimiento. Black Lives Matter. Este movimiento tampoco presenta un solo objetivo. Yo he enumerado cuatro anteriormente, pero es difícil encontrar denominadores comunes. Parece más bien una midiada de demandas nacionales e hiperlocales que van desde pequeños gestos concretos, muy bien, como hasta la vandalización de estatuas de figuras históricas que ellos llaman racistas, que pueden ser desde Colón, Colón racista, con un descubridor, o Ponce de León, hasta el general confederado, Robert Lee. Bueno, incluso hasta la estatua de Arnold Schwarzenegger en Ohio, que todas ellas han sido vandalizadas y firmadas por el movimiento Black Lives Matter, donde se les acusa de tener sangre en las manos. Es que incluso la estatua de Arnold Schwarzenegger tiene pintadas las manos de sangre y se le dice que tiene sangre en las manos. Lo desconozco. La historia relacionada con Arnold y el racismo. Lo desconozco. Bueno, 400 años después de que comenzara la esclavitud, más de 50 años después de la adopción de la ley de los derechos civiles, los estadounidenses negros todavía tienen dos veces y media más probabilidad de ser asesinados por la policía que a los blancos. Eso es cierto. Los negros son tres veces más propensos a morir por la COVID-19. También es verdad. Y otro dato, un hogar estadounidense blanco con solo el bachillerato, lo que vendría a ser acabar el bachillerato y conseguir una selectividad, tiene una riqueza diez veces mayor que un hogar negro con el mismo nivel de calificación. Conociendo estos datos, yo os invito a ver la foto con otro enfoque. Un enfoque racional y desapasionado. Y ver que las personas van más allá del color de su piel. Tan solo entonces nos daremos cuenta cuál es la verdadera tragedia de los Estados Unidos. Mira, la verdadera tragedia de los Estados Unidos es, por ejemplo, para los llamados trabajos esenciales, aquellos que han sido las personas más expuestas al virus durante el confinamiento. Son esos trabajos llamados esenciales que no ofrecen apenas cobertura de seguridad social y que tienen salarios tan bajos que los trabajadores no pueden mantenerse ya sea a sí mismos en sus familias. Son los niños estadounidenses que dependen del comedor escolar para una comida al día y nos puede parecer raro pero es que eso en Estados Unidos existe y se ven anuncios a por doquier. Hay hospitales que carecen de personal y de equipo durante el apogeo de la pandemia. Esa es la tragedia del país que no lleva la marca del color de piel. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias una vez más por elegir y escuchar este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta lo mires por donde lo mires. Nos vemos en una nueva cita aquí con más actualidad. Hasta pronto.